Con el objetivo de hacer visible al colectivo y sus necesidades ante la sociedad, cada 18 de febrero se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Este tipo de autismo de origen neurológico provoca un trastorno severo del desarrollo humano que incluye dificultades en la interacción social, la comunicación y los intereses de quienes lo padecen, además de provocar conductas poco adaptativas y dificultades para desenvolverse. Una persona con Asperger no reconoce el lenguaje corporal ni el tono de voz, tiene dificultades para ser amigos y le resulta casi imposible interpretar las acciones y pensamientos de los demás. Sin embargo, las personas con esta condición cuentan con inteligencia normal o incluso superior a la media. Este trastorno es bastante frecuente ya que en el mundo de cada mil personas, de 3 a 7, viven con esta condición. Para NET, Información Total Multimedia, Jorge Félix.